¿Cómo se caracteriza el carnaval salteño? Eso sí tenemos para brindarle al público. El turista se encuentra con otra, no es lo mismo que un boliche, una carpa. Una carpa es una cosa distinta, están las luces prendidas a full, no hay luces de color. Antes sí era para toda la familia, venían los chicos, venían todos. Y desgraciadamente ahora con las nuevas disposiciones policiales que caen, está prohibido el ingreso de menores de 18 años. Estamos cobrando entre 60 y 70 pesos la entrada, pero son 15 horas de baile. Hay un grupo de amigos que venimos, salimos siempre, nos juntamos y bueno, decidimos venir. Que se llegue, que conozca y la va a pasar bien, se va a divertir. Es la primera vez que venimos ahora con mi cuñada, venimos a pasarla bien. Y detrás también, digamos, no está tan caro, tranqui, digamos, empieza todo de temprano. La verdad es que es familiar, eso me sorprendió, que está bastante bueno. Bueno, que vengan a conocer porque está re bueno. Bueno, mirá, yo siempre vengo acá a la carpa, a pesar que vengo en la tarima, siempre salgo contento. Me pintan a la entrada y a la salida. Es muy, muy para la familia, yo estoy con mi hija ahí, es muy para la familia. Gracias.